...muñoz, uno de los gestores del homenaje, con una gran cantidad de personas que han participado del mismo. Paolo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. José González, Raúl Farrán, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy contento por el homenaje realizado desde la Municipalidad de Causete. Yo soy integrante del grupo Ediciones Cielo Razo, que es un grupo... Guido es uno de los cofundadores, junto con Carlos Quintero, Raúl Andaviste Miño e Hildo Urbieta. Yo tuve el agrado de conocerlo a Guido, gracias a que me integré al grupo de poesía, hace aproximadamente 10 años. Bien. Yo sería el integrante más joven del grupo. Bien. ¿Paolo? Y bueno, y... Sí. ¿Cómo nació este homenaje que se le hizo en la Diagonal de Causete? ¿Cómo se gestó? Bien. En realidad, fue de una manera casual, pero como siempre decía Guido, que nada es casual. Bueno, porque me reuní con una amiga, con una colega de escuela, y bueno, y ella a la misma vez en el camino se encontró con la señora Nicolasa, que ella es integrante de la Asociación Belgraniana. Y bueno, y nos pusimos a hablar de varias cosas, y ahí tocamos el tema de la poesía. Entonces le comenté que Guido era caucetero, que hacía un año que se cumplía de su fallecimiento, y que qué lindo sería un homenaje en su sitio de origen, en su lugar de origen. Entonces, quedó en eso el comentario. Pero Nicolasa, como es una muy buena gestora, y muy inquieta, se acercó al municipio y planteó, planteó esta iniciativa, y bueno, y tomó fuerza, y tuvimos la suerte de que se realizara esta iniciativa. Bueno, el año pasado, también, el año pasado, realizamos la iniciativa también, pero en la Plaza Berastain. Ahí hay una placa con los cofundadores del Grupo Cielo Ras, donde hay fragmentos de poemas, de cada uno de ellos, en los cuales también hay fragmentos del poema de Guido. Vos sabés que yo no sabía que Guido era caucetero, me estoy enterando, bueno, en realidad me enteré hace unos días cuando hablábamos, justamente, de realizar esta nota por este homenaje, pero fue algo muy lindo, realmente, que haya venido de parte de cauceteros, homenaje donde estuvo la intendenta, ¿verdad?, del departamento. Sí, sí, y en realidad, lo lindo, justamente, fue que los hijos pudieron vivir este homenaje, ¿bien?, porque Guido siempre, siempre, él fue muy humilde, en el sentido de que a él no le gustaban los homenajes, no le gustaban los laureles, él siempre hablaba así. Sí, así que, pero la verdad que con el trayecto que tiene él en radio, en televisión, y en esa faceta poética que algunos la conocen, ¿bien?, es un gran poeta, fue un gran poeta, y bueno, y él participó arduamente en el Grupo Cielo Ras desde el año 63, aproximadamente, ahí se fundó el grupo, entonces, la verdad que él, más que nada, su poesía fue oral, yo creo que eso es lo más alto, de llegar a la poesía oral, porque él no se negaba a escribir, él no quería escribir nada, él largaba frases, poemas que le salían, pero no escribía nada, y ese desapego de quedar en la impronta sanjuanina, yo creo que cada persona que lo conoció a Guido, le dejó un pedacito de poesía en su corazón. Pablo, bueno, ¿qué significa para vos personalmente, Guido, y en realidad para el caucetero, para el sanjuanino, ¿qué crees que significa? Y para el sanjuanino, Guido significa... ...la bota, significa la palabra justa, el tango, el café, la radio, la pasión por la radio y por la palabra, eso es lo que Guido significa, en el contacto que yo tuve en los cafés, era un jabalero, Guido, era un apasionado por el tango, tenía una memoria prodigiosa, para frases, la verdad que fue una pérdida muy grande, pero como yo siempre digo, él no murió, él quedó en cada persona que tuvo la suerte de conocer. Vos sabés que yo tuve la posibilidad de conocerlo mucho a Guido Ibarren porque mi padre integraba un grupo de tango, del cual trabajó con Guido Ibarren, hicieron un espectáculo muy grande, allá en la década del 80, en la Plaza Belgrano de Caucete, donde convocaron multitudes, porque Guido tenía un programa de tango, los jueves a la tarde, los jueves a la noche, en Radio Colón, y también tenía un programa, que era muy conocido, por eso es cierto lo que vos decís, cuando aquellos que lo hemos escuchado, hablamos de Guido Ibarren, nos rememora jornadas de nuestra infancia, de nuestras tardes, tardes, noches, escuchando ecos de la Raval, y esa apertura tan clásica que tenía Guido Ibarren cuando abría su programa. Cuando la tarde busca refugio en la noche, estamos en este encuentro de tangos por Colón, así habría Guido Ibarren en su programa. Así que es cierto lo que vos decís, rememora todo lo pasado y lo que hemos vivido para todos aquellos que hemos sido sus oyentes. Exactamente, exactamente. Y el revivir de nuestra cultura, él siempre peleando porque no se pierda, porque el adolescente encuentre esa beta y vuelva a sus orígenes. El valor del volver a sus orígenes, que él tanto hablaba. Está bien. Paolo, contame del homenaje. Estuvieron las autoridades de Causete, lo veo a Luis Eduardo Meglioli también que participó del homenaje. Sí, sí, sí. Luis Eduardo Meglioli, él siempre también un gran amigo de Guido Ibarren, también participó en el homenaje. Tuvimos en realidad un inconveniente porque justamente empezaron todo el tema de la cuarentena en Causete. Entonces nosotros nos hubiese gustado una gran convocatoria, pero bueno, justo como ha pasado en varios ámbitos, fue muy limitada la presencia del personal, pero por eso nosotros, o sea, la gran satisfacción es que él tenga su placa de homenaje en su lugar de origen, tenga su placa de homenaje en la Plaza Berastain, y bueno, y que nosotros justamente con Miriam Fonseca, que la hemos integrado al grupo Cierro Raza hace muy poquito, vamos a rescatar, vamos a hacer un proyecto de rescatar frases y poemas de sanjuaninos. Vamos a hacer un audiolibro donde van a haber frases y poemas de sanjuaninos, donde cualquier sanjuanino que sea poeta se va a poder inscribir, y más que nada, la primera etapa va a ser para sanjuaninos grandes, digamos, de 60 años en adelante, bien, porque hay voces y hay poetas muy grandes acá en San Juan que no se conocen, entonces queremos hacer un archivo y compartirlo a todo público, por Facebook, por todos los medios que sean. Es un proyecto grande, pero lo vamos a concretar, como todo lo que hemos concretado. ¿Y este audiolibro sería narrado con las poesías justamente por ustedes o por los mismos creadores? La idea es que sea por los mismos creadores, que tenga la voz de la persona y también haciendo alusión a lo que Guido decía, que lo importante también es la voz de la persona que lo narra, esa voz de algún anciano temblorosa, esa voz de alguna, o sea, la voz específica de la persona para que no se pierda nada, nada del espíritu y la esencia de cada poeta sanjuanino. Está bien. Por último, ya, decinos dónde puede ir la gente a ver esta placa que está allí en Causete, en qué lugar específico. Bien, está justamente en la diagonal, bien, en la diagonal principal, porque como a él siempre se lo nombraron como el poeta de las diagonales, está justamente en la esquina de las diagonales. Bien, perfecto. ¿Enfrente de la plaza, más o menos por ahí? Sí, sí, sí. Enfrente de la plaza. Muy bien, bueno. Lindo momento para entonces recordar aquí. ¿Sabes que también, Raúl, ha sido considerado ciudadano ilustre desde la capital de San Juan? Sí, sí, sí. El reconocimiento en capital, lo decías en Causete ahora, y en Pozito, en Amerastain. Sí, 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 sí. Paolo, te agradecemos todo este comentario, el diálogo, por haber hablado con nosotros y vamos a estar en contacto permanente para que los comentes todas las actividades culturales que ustedes tienen y específicamente cuando haya otro homenaje a Guido Ibarren. Muchas gracias por el diálogo, Paolo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Paolo Muñoz, uno de los gestores, junto a una gran cantidad de personas, de este homenaje a Guido Ibarren, el poeta de las diagonales, una de las figuras de la cultura sanjuanina más prestigiosa de los últimos años, locutor de tango. Bueno, todo lo bueno que se pueda decir de Guido Ibarren, que lamentablemente falleció en un tránsito.